Yo le agarra aάλese a un ajo ¡oh, yo voy! ¿Entonces pasó el bar 첫? Uno treinta y cinco, cuatro quintos, muy bien, muy bien A Maján por dentro ¿Y el de afuera cuál es? ¿Y el fío de manejar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Pirueta! ¡Qué gracioso! Asmaján por dentro Pirueta por fuera Pirueta por fuera Asmaján por dentro